sean bienvenidos y en este vídeo vamos a aprender cómo colocar el código de referencia para eso vamos a descargar tiktok ya sea el normal online aquí se encuentran los códigos de referencia en caso de que lo vayan a necesitar igual se los voy a dejar en la descripción de este vídeo como en los comentarios como ya tengo descargada la aplicación sólo voy a ingresar el código pero debemos de tomar en cuenta que ese código para colocar el código como pueden darse cuenta aquí donde se introduce el código de invitación para ganar se va a activar hasta el segundo tercero hasta el cuarto día no se activa de manera inmediata para varios usuarios por ejemplo esta cuenta lo abrimos hace tres días y hasta el día de hoy se ha activado para colocar el código de invitación pero también se me colocaron se me activaron otras funciones como compartir esta página para ganar seis seis mil monedas publicar un vídeo para ganar doce mil monedas hicimos las pruebas y exactamente hemos ganado un peso con ocho centavos por activar estos dos criterios ahora como colocamos el código de invitación nos vamos en este apartado y lo vamos a pegar ahí vale lo pegamos listo ese es el código que vamos a utilizar y le vamos a dar aquí donde dice confirmar listo lo hemos activado y como pueden darse cuenta hemos ganado cinco pesos cinco pesitos para poder utilizarlo recuerden que tienen otra manera de ganar cuando ustedes pueden utilizar su propio código para invitar a otros amigos y ganar sus primeros puntos cuando tus amigos vean vídeos y ganar igual otros puntos más y así sucesivamente ahora como pueden darse cuenta existen diversas formas de ganar pero el que más deja es invitando amigos por lo tanto para que ustedes obtengan su propio código ahora es copiando este código y lo comienzan a compartir con sus amigos le dan dice invitar buscan a sus amigos por ejemplo se lo voy a compartir a un amigo por acá se lo envió pegamos el código para que lo utilice para que lo utilice y listo por cada usuario que inviten ustedes por primera vez ganan 30 pesos y pueden llegar hasta 150 por cada usuario que inviten pero esto va a depender esto va a depender si se cumplen los siguientes criterios de tres cinco o siete días vale y por utilizar el código de otra persona automáticamente estamos ganando cinco pesos así que nos vemos próximamente con un nuevo vídeo tutorial